¿Cuál es la razón por la que los cubanos no han visto los beneficios de la reforma? Es porque no se han implementado. Por ejemplo, el problema del trabajo por cuenta propia. Hay muchas ocupaciones que se han aprobado, pero si no hay mercado intermedio para comprar insumos, si no hay facilidades de comprar comida, por ejemplo, para un paladar o lo que sea, pues entonces el hecho de que haya licencias de paladares en sí no es significativo para la gente porque no hay manera de implementar esa actividad.